Bueno gente, gracias por estar viendo nuevamente uno de mis livestreams Bienvenidos al canal de Pokémon Let's Go Framer Vamos a jugar un poquito de Let's Go Eevee El otro día me dijeron, ¿por qué no tienes un layout? O el layout, no sé si se referían al layout viejo Bueno, al que yo uso para los Shiny Hunting Pero yo había preparado este hace tiempo para Let's Go Eevee Pero no está completamente terminado Creo Pero dije, vamos a usarlo Vamos a usarlo porque ya que me están pidiendo un layout Yo sé que es más agradable a la vista ver un layout Así que Estoy empezando un poquito más temprano ¿Dónde está la gente aquí? ¿Dónde está la gente? Hola Ok Vamos a Noel, que es la que hay, un saludo Juan Pablo, que es la que hay Vamos a ir entrando aquí, abrir el chat acá A ver si me quiere salir mi propio live stream David Nieves, que es la que hay, un saludo Bueno, ahí estamos Vamos a ir un poquito de acá Si vamos a estar un Todavía tengo el Todavía tengo el La racha De Bellsprout No la he roto porque no he capturado nada Ayer me puse a jugar un poquito Pero en verdad no Creo que no jugué casi nada Creo que fue ¿Qué hice? Anoche Anoche yo estaba jugando en la cama Antes de dormir un ratito Creo que lo que hice fue ir de un lado a otro Y literalmente no pelié ni batallé ni capturé nada Así que la racha está todavía Pow, que es la que hay Me recorté así hace unos par de días ¿Qué opinas del evento donde saldrá Onix Shiny? Estoy súper, súper pompeado por eso O sea Súper pompeado Por fin Por fin Onix Shiny en Pokémon GO Ya era hora Ya era hora Jensen Que es la que hay Un saludo Bueno, vamos a bajar aquí Todo está corriendo bien Me parece Así que Vamos a Vamos a empezar Steelix looks dope Sí, mano Eso es lo que me pompea Que Algo con el sonido siempre me tiene que fastidiar la vida Me gusta cuando suena un solo audífono de los dos La chica Lucrecia te desafía Vamos a ver qué tira la chica Lucrecia aquí Odish Yo tengo algo de fuego Tengo el Marwak Pero Bueno Mi ratata está mucho mejor que el Odish de ella Hola desde el cuarto Hola mi amor Te estás pasando el juego El Eevee Sí Pero en realidad no No tengo el objetivo de terminar el juego completo Yo lo que quiero es poder hacer Un Shiny Haunting de Coffin Quiero ese Coffin Shiny Porque me encanta como se ve el Coffin Shiny Deino Que es la que hay Un saludo Déjame Déjame ver si arreglo esto Porque el audio Ahí está Ahí está Ok So No sé Puedo seguir haciendo Déjame ver qué tengo aquí Puedo seguir haciendo Mira para allá Sí está cool Esta entrega de Pokémon Ha bajado mucho su precio Alexis Que es la que hay Un saludo Ha bajado el precio En serio De Pokémon Let's Go No sabía que había bajado el precio Para mí estuvo bien Lo que pasa es que Una vez que acabas Que acabas el juego No tienes Mucho contenido Que hacer Como en otros juegos de Pokémon Esa es la queja de mucha gente Yo no creo que vayan a lanzar Un contenido nuevo O adicional para este juego Pienso yo Pero A mí me entretiene todavía Porque hago los Shiny Hunting Pero una vez Uno acaba el modo historia Pues No queda mucho por hacer Llegó el mero El mero mero Saludos Pancitas Que es la que hay Un saludo Evo 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 Que dientres Eso es lo que dice Ivy Cuando Framer Sabes lo de la Sabes Lo de Del mamo No sé de qué me habla John Jairo Que es la que hay Un saludo Ya preparaste Tu Tu semana Para ir por ese Si Si El martes que empieza el evento Voy a estar ahí En San Juan Esperando que den las 4 Espérate Las 3 o las 4 No me acuerdo bien La hora que sea Voy a estar desde mucho antes De esa hora Esperando Cuando empiece el evento Yo voy a estar ahí Así que ¿Qué tenemos que hacer aquí? Puedo hacer dos cosas Vamos un ratito Al Vamos al bosque verde A ver si no sale Sebel Sprout Shiny Porque tengo racha Ahí no estoy lejos Del bosque verde Vamos aquí a coger La perlita Porque me hace falta En este juego No tengo casi nada De dinero Es un árbol Lo del No No sé No sé de qué me hablan No sé lo que es un árbol No sé nada De lo que me están Subirás el video Sí, sí Lo comencé a editar ayer Por eso fue que ayer No hice directo Lo comencé a editar ayer Pero está saliendo Un poquito más largo De lo que yo pensé Que iba a salir Y dije Lo termino hoy Pero Quería hacer directo también Quería estar un ratito Aquí compartiendo con ustedes So Voy a jugar un rato Y después Cuando termine de hacer el directo Pues entonces Me voy a editar el video A ver si Lo tengo listo para mañana Y mañana por la noche Lo estrenamos Y lo estreno en vivo Para que O sea Hago un estreno No es que lo voy a estrenar en vivo Hago el estreno Para compartir con ustedes Mientras lo vemos Mira lo que hace el autocorrector Porque Ángel Solo venía a saludar Pues no me puedo quedar Cuídate mucho Porque Ángel Si hace tiempo No te veíamos por acá Por cosas de estudio No me puedo desvelar mucho Y por eso casi No me pasaba Entiendo Entiendo No te preocupes Ya tienes a Crescelia Shining Y no tengo Crescelia Shining Tengo Crescelia regular Crescelia regular No he jugado ni No he hecho ni una sola incursión De Crescelia De este evento Ni una No he salido No he podido salir a jugar No he podido salir a jugar Y mañana sábado Tampoco voy a salir Mañana voy a ir a visitar A mi papá Así que Que brutal sería Encontrar un Shining Mira Rapidito Nos vamos Y seguimos jugando Seguimos el modo historia Vamos para el bosque verde Que ahí salen más ¿Qué opinas sobre el Pokémon Master? Pokémon Master Pienso hacer un video de eso Pero Se ve bien Lo que me asusta Es que Los juegos de Los juegos de Móvil No Yo voy a decir No son mi fuerte Pero no es que no sean mi fuerte Pero es que Termino aburriéndome De los juegos de teléfono De celular No sé que tienen Que no me No me enganchan El único que me ha enganchado Y no me ha desenganchado nunca Bueno De vez en cuando Me tomo mis vacaciones De Pokémon GO Pero ese ha sido El único juego Que literalmente Llevo Desde que salió Tres años Cuatro años Jugándolo Y sigo jugándolo Todos los demás juegos de móvil No No soy de estar jugando En teléfono No sé por qué No sé por qué Pokémon GO es Una excepción A la regla A mí me Me da miedo Buscar Shinies En este bosque Porque yo sé que No sé Siento Siento que no se ven tan bien Como Vamos a quedarnos aquí Un ratito Siento que no se ven Tan fácil Como en otros lados Me da esa Me da esa impresión La primera Creceria El adversario Shiny No hice Las de Yo No hice Ah ok No hiciste Las de Antes Ok Entiendo Entiendo Yo Yo ni siquiera Hice las de Antes Dagmar Había hecho Las incursiones De Crecelia Hizo dos Justamente Atrapó dos Crecelias Para el tiempo Que salió la primera Vez Me dio una A mí Y ya Porque el día Que salió Crecelia Los días Que estuvo Crecelia Yo no estaba Jugando No pude jugar No sé por qué Le pedí a ella Que lo hiciera Que atrapara dos Para que me diera uno Y ya Nunca Nunca volví a jugar Ningún Crecelia Ahora quiero jugarlo Porque pues Quiero ver si me sale Ese Shiny Pero Tampoco estoy muy Desesperado por ese Shiny Se ve linda Crecelia se ve Lindísima en Shiny Pero Johnny no incursió Desde que introdujo Crecelia al juego Froakie Diantra Hace tiempo No te veíamos por aquí Todo bien Froakie Tú ¿Qué tal? Yo me encontré Un Goldock Shiny Y un Mankey Sin racha De Goldock No sale Shiny Puede salir un Psyduck Goldock No sale Las evoluciones No salen Shiny Tienes que encontrar El Pokémon básico So Ahora has querido Querido decir Psyduck Ah Sin racha de captura Tú estás hablando De Pokémon Let's Go Ok, ok No hay problema No hay problema Pensé que estabas hablando De Pokémon Go Andrea González Hola Framer ¿Qué haces? Aquí buscando Un Shiny Bellsprout Para ver si podemos Continuar con el modo de historia Y me da un poquito de miedo Porque veo demasiado Bellsprout Y pienso que no voy a Darme cuenta a tiempo Hay un montón Aquí salen un montón Creo que este es mi primer Shiny hunting En el bosque verde oficial Yo una vez vine Teniendo racha De otro lado No me acuerdo Para qué vine para acá Pero nunca He hecho un Shiny hunting En el bosque verde Y hoy estamos aquí Viendo a ver si Si sale ese Bellsprout Shiny No sé ni cómo es el Bellsprout Shiny Tengo que haberlo visto En algún momento Pero No recuerdo Creo que es como todos Como todos los tipos plantas Que se ven como si estuvieran En otoño Medio amarillento Debe ser así Smoke Que es la que hay Un saludo Si estoy así caladito Es que llegué del trabajo Apenas llegué Me puse a hacer el directo Estoy con el look Con el look del trabajo Eso Ok Entendí Entendí ¿Cuál es el valor De un Shiny? El valor Bueno Yo creo que el valor Se lo pone cada persona ¿No? Dependiendo Que Shiny sea No sé a qué te refieres Con el valor Exactamente Yo valoro Muchos mis Shinies Si lo vamos a ver Desde ese punto de vista Yo no Yo no entrego Shinies fácilmente ¿Viste Endgame? Y si la viste ¿Qué te pareció Endgame? Si la vi La vi dos veces Me gustó No Encontré Que fuera una Mega película Una cosa Brutal Para lo que me habían Comentado Me dijeron Diablo La película está brutal Que si es una obra De arte Que Si es una buena película Como cualquier otra película De Avengers Que son buenas todas No me malentiendan Son buenísimas todas Pero me la pintaron Como que era mejor Que todas las demás Para mí fue Igual de buena Que todas las demás Vamos a ponerlo De esa manera Este Pero si me gustó Me gustó la película A mí me gusta mucho El bosque verde Porque los Pokémon Shiny Que he buscado A mí me salen rápido De hecho El Shiny más rápido Que me ha salido Es un Whittle Como se escriba En menos de 10 minutos Wow Brutal O sea ¿Por qué la gente ¿Por qué la gente Los quiere mucho? Creo que es el reto De conseguir un Shiny Hay algunos que Literalmente Hay algunos Shinies Que se ven mucho mejor Los colores se ven mejor Que la versión Original del Pokémon Es por el hecho De tener Algo diferente El reto De conseguir un Shiny Esa emoción De lo difícil que es Y que te salga un Shiny Creo que es por eso Más que todo Y obviamente Una vez los consigues No los transfieres No los intercambies Con otra persona Porque A menos que los tengas repetidos Que ahí sí Uno puede hacer los intercambios Pero Yo por lo menos No me gusta salir de mis Shinies Porque Toman trabajo conseguir Unos más que otros Pero Es algo especial Es algo diferente So Por eso es que a mí A menos que esté repetido Varias veces Yo no No hago intercambio De Shinies Por eso mismo Me gustó más La de Infinity War Pero la escena De la pelea final Fue brutal Si La escena de la pelea final Fue brutal Aunque te tengo que admitir Que la La pelea Mi pelea favorita De todas las películas De Avengers Fue No me acuerdo Ni cuál es Creo que es Este La de Ahora no sé si es Avengers O Capitán América Fue la película Ya no me acuerdo Creo que No creo que fue Capitán América Civil War De todas maneras Están los Avengers Ahí Es lo mismo No es lo mismo Pero es lo mismo Mi pelea favorita De todas esas películas Con los integrantes De Avengers Fue la pelea De Capitán América Y Bucky Versus Iron Man Oh my god Que pelea tan brutal O sea Yo me emocioné Tanto cuando vi Esa pelea A mi Iron Man Me cae mal Discúlpenme por eso No me odien Pero a mi Iron Man Siempre me ha caído mal Bueno Desde las películas No me gusta No me gusta Lo arrogante Que es Tony Stark Yo sé que ese es el personaje Yo sé que así es el personaje De Tony Stark Y de Iron Man Pero no me gusta Me cae mal Así que Por ese motivo pues No me gusta Iron Man Así que sabrás que disfruté mucho Esa pelea de Capitán América Versus Iron Man O sea Capitán América Bucky Versus Iron Man Cuando le estaban dando Iron Man por todos lados A mi me encantó eso Y ni se diga La película última ¿Verdad? Yo quedé completamente satisfecho Después de ese final Espérate Espérate Están diciendo aquí ¿Te gustaría tener a Blue Shadows? Sí Me gustaría tenerlo Una vez conseguido Te hace muy feliz En verdad que sí A mi me encantan los Shinies Yo no sabía que me gustaba Hacer tanto Shinies Hunting Hasta que empecé a jugar este juego Y empecé a Ver los Shinies en este juego Los míos no A mi un día me salieron Dos Caterpie Shinies Al mismo tiempo Eso está brutal Que te salgan dos al mismo tiempo A mi me salió Me pasó solamente una vez En la ruta 7 Creo que fue Buscando el Porygon Me salieron dos Shinies A la misma vez Eso estuvo brutal Eso estuvo brutal Eso es bien difícil de que pase Es difícil que salga uno Imagínate dos A mi me gustó la película Pero una cosa que me molestó mucho Fue que Thanos Quedó en ridículo al final Como Como tronó los dedos Y quedó como un payaso Sí Esa parte Esa parte Después que uno se pone A analizar la película Uno se queda como que Como Thanos No se da cuenta Que le quitaron Todas las piedras Pero Así es la película Gente Otros ¿Para qué quieres un Shinies Si no tienes una ventaja O utilidad? John Para más placer Para más placer Albertanos ¿Por qué Albertanos? No entiendo No entiendo No sé de qué estábamos hablando En el momento que tú dijiste eso Y ese flow de Javi ¿Qué es la que hay? Un saludo Mira ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Qué es la que hay Javi? Finally An English Title Lol Bueno Está en inglés Porque El nombre de los juegos Es en inglés Podría ponerlo Vamos Yvi Vamos Pikachu La próxima Voy a poner eso Vamos Yvi Eres un monstruo Wow ¿Por qué? ¿Qué dije? Está saliendo mucho Me pongo nervioso Siento que va a salir el Shiny No lo voy a ver Voy a hacer un challenge En Fortnite Voy a hacer un Shiny hunting En Fortnite ¿Cuál crees que sean Los nuevos Vengadores Y el nuevo jefe del equipo? Ni idea Ni idea Sabemos que Iron Man No va a ser Ni Capitán América No tengo idea De quién va a ser El nuevo jefe del equipo Lo que me alegra Es que no va a ser Iron Man Edison Que es la que hay Un saludo ¿Cuál mensaje? Finalmente Un título de inglés ¿Cuál mensaje? ¿Claro esa mensaje? Te sigo desde Pokémon Quest Desde el primer directo Brutal Gracias Mike Mano super cool Mano y todos Bien extrañados Estos directos Sí mano Llevo un tiempito Como que Con los ánimos No tan No tan arriba Con los Por jugar en realidad No he estado jugando mucho No es como que No quiero ser directo No es como que juego Pero no quiero ser directo Porque si estoy jugando Pongo el directo O sea Es rarísimo Que yo juegue sin directo Pero es que literalmente No he estado jugando En estos últimos Semanas Meses No he estado jugando Tanto como antes Estoy loco De que salga Pokémon Sword Y Pokémon Shield Ya quiero tener ese hype De tener un juego ahí Que quiera jugar Y acabarlo O sea Como que Ok Ok No Chino González Que es la que hay Un saludo Bueno Ya me voy a ir Buenas noches Jensen Cuídate mucho Gracias por estar aquí Un rato Que descanses Mano Super Saludo Es hermoso Es hermoso Que digan Mi nombre Una persona Que sigo Desde hace tiempo Por cierto Es de los mejores Siempre Tienes una gran actitud En todo Sigue así Muchas gracias Mike Ustedes son los mejores Ustedes Pero me Te gustaría tener A Blue Shell Te dije que sí Hace rato Pero lamentablemente Blue Shell Los están Al otro lado Del mundo No lo tenemos Aquí No tengo No tengo Polvos estelares Para hacer Un intercambio So Ni me lo ofrezcan Ni me lo ofrezcan Porque no tengo mucho Casi No tengo ni 40.000 polvos estelares Así que Algún día Llegará ese Shell Ustedes saben Que siempre Niantic Viene Y de momento Un par de meses Vienen Y los cambian De región O sea Eso pasa Eso pasa Así que Ya no me preocupo Por eso de que Ay no puedo conseguir Un regional Ay este legendario Ya Niantic está haciendo Las cosas Pienso yo Bastante fáciles Aunque no O sea No fáciles De que rápido Atrapas todo Pero Eventualmente Vas a poder llenar El Pokédex Porque hacen cosas A favor de uno Para que uno pueda Atraparlo So Se me ocurrió Un meme ¿Cuál meme? Me gusta Pero quiero ver Lo que Estás jugando Como más grande Está bastante grande Pero que es lo que tú dices Que no entiendo No puedes cambiar el fondo Para que el juego Se vea más grande Es que se ve pequeño Entiendo Bueno lo puedo cambiar Pero es más o menos Lo mismo de antes ¿No? El layout de antes Era En vez de ser en el medio Quedaba en una esquina En los shiny hunting So Es más o menos Lo mismo Con la diferencia De que esto Está arqueado Pero si no les gusta Para la próxima Lo pongo normal O sea Yo lo estoy viendo En el teléfono Y se ve bien Pero bueno Para escribir en el chat Si es probable Que no sea tan Que no sea tan cómodo Quieren que lo cambie Lo ponga full Full screen Y yo me pongo a un lado Lo puedo hacer así también No me molesta Lo puedo cambiar Si quieren ¿Qué inicial escogerás Cuando juegue espada Y escudo? No sé todavía Todavía estoy indeciso En eso Tengo que ver Las evoluciones Y los shiny Si es posible Tengo que ver Tengo que ver eso No sé si eso Eso de los shiny Lo puedan No, eso no lo van a anunciar Antes Eso no lo van a decir Antes Pero las evoluciones Por lo menos Tengo que ver Las evoluciones A ver Cual vaya a escoger Todavía no sé Cual vaya a escoger Plantilla de Soy inevitable Folagor Soy el youtuber Más famoso Framer Yo más shy Ah, te lo iba a ofrecer Pablo Mamani ¿Qué es la que hay? Un saludo Hace tiempo No te veía por ahí No te leía ¿Qué es la que hay? ¿Todo bien? ¿Qué fue con tu corte? Este corte lleva hace tiempo ya Lo que pasa es que siempre estoy con la gorra Pero este corte Llevo meses Con este tipo de recorte Lo que pasa es que a veces me crece A mí me crece el pelo bien rápido Bien, bien rápido Entonces esta parte Se pone negra bien rápido Entonces ya no parece Ya no se ve el look Pero Pero sí Lo que pasa es que siempre estoy con la gorra Pues ustedes no se dan cuenta Si me estoy recortado Si no estoy recortado Pero Llevo, llevo tiempito con este recorte Espérame Que Onix tuviera otra evolución En Espada y Escudo Y si hubiera ¿Cómo te gustaría que fuera? Uf, eso no lo había pensado Sería interesante No es Steelix Ok, Onix es de piedra Steelix es de Steel O acero No sabría Tendría que pensarlo Ahora sí Ahora sí De momento rápido No No te podría decir Qué difícil es buscar Bueno, no es difícil buscarlo Qué difícil es encontrar un Shiny Sin el amuleto Iris Y sin Colonia El hecho de no tener Colonia Me afecta Pienso que literalmente No tengo ni racha Pienso que no tengo ni racha Jonathan Sánchez Que es la que hay un saludo Yo en la Switch Yo lo he jugado Fortnite Porque ya jugué 250 horas Pokémon Let's Go Y atrapé 45 chains Así que no le veo lógica A seguir jugando No es que tenga lógica Es cuestión de entretenimiento Si te entretiene ¿Qué importa la lógica? ¿Qué importa la lógica? Si algo te está haciendo pasar Un buen rato Ahora, si El hecho de que no te hace lógica A seguir jugando No te entretiene Pues no lo juegues Eso es más que obvio Es cuestión de lo que entretenga Bajo un video sobre el tema de Onix Pensaba hacer eso Pero como yo no suelo hacer Videos de noticias Pero espérate ¿De qué tema de Onix? Ah, tú dices Si tuviera una evolución Eh, pudiera ser Tengo que pensar mucho para eso Tenía otros videos en mente En planes Para esta próxima semana Se filtró una Pokédex Sí, lo sé Lo sé Sí, yo lo vi O sea, yo vi el video De un YouTuber Que estaba hablando De todas las evoluciones De toda la Pokédex Que salió de Galar Pero En lo personal No sé si a lo mejor Cambio en el futuro Yo soy una persona Que hoy digo algo Y al otro día Pienso lo contrario Y hago lo contrario Pero Por lo general No me agrada el hecho De estar haciendo videos De rumores Si la noticia sale confirmada Perfecto Pero salen tantos rumores Y tantos leaks Y tantas filtraciones Que es como que Bueno, sí Pudiera hacerlo Pero ustedes me conocen A mí me gusta hacer Las cosas para el canal Que me agraden No por el simple hecho De ganar visitas Y ganar Contenido O tener contenido Para monetizar el video Yo no soy de esas Tiene que ser un rumor Demasiado fuerte O bien grandioso Para yo decir Espérate Tengo que hablar de esto Tengo que hablar de esto Por eso es que no No cubro mucho los rumores Porque No sé A menos que ustedes me digan Sí, nos gustaría Que cubras todos los rumores Y que Pues Pero la verdad Es que no es algo Que me agrade mucho Una noticia Sí Un rumor Que sea semi confirmado O bien grande Como les dije Pues sí Quizás lo hago Pero no es por lo O sea Lo general En mi canal Y en mí No está hacer videos De todos los rumores Que salgan Porque salen Demasiados rumores Filtraciones Sale de todo Y es como que Además hay dos evoluciones De Eevee Tierra Y acero Eso estaría bien Eso estaría bien Aquí esperando más videos De Resident Evil Wow Sí, mano Lo sé Lo sé Lo sé Resident Evil Lo dejé en el olvido Literal Nunca lo volví a jugar No es como que lo jugué Fuera de cámara No Nunca lo volví a jugar Me voy a mover de aquí Porque ya me arreté De este lugar ¿Por dónde ¿Por dónde era Que yo había venido? Yo había venido de acá Vamos a movernos Un poquito Vamos para acá Hay otro lugar Hay otro lugar Por aquí Que me gusta también Este lugar No, no Es tan grande Hay otro lugar Por aquí Que también salen muchos Y es aquí A mano izquierda El lugar no es muy grande Pero Siento que salen muchos En este pedacito aquí Vamos a quedarnos Un ratito aquí A ver ¿Qué piensas Hacer en general Con el canal? Bueno, el canal va a continuar Lo que pasa es que Hasta ahora estamos En temporada Como quien dice En temporada baja No hay como que Algo muy grande Pasando en Pokémon Aunque bueno Salieron muchas noticias Que las voy a estar cubriendo Poco a poco En estos días Comencé estos días Con lo de Pokémon Quest China O China Pero básicamente También quiero acabar El juego de Mario Viene Mario Maker Y quiero traer O sea, viene Mario Maker 2 Quiero comprarme Mario Maker 2 Y quisiera traer videos O directos Mejor dicho De Mario Maker al canal Quizás también Uno que otro video Pudiera ser Así que Me gustaría Me gustaría jugar Este Mario Maker En el canal ¿Qué les parece a ustedes Esa idea? Super Macre Que es la que hay Un saludo Tendría lógica Que después de Espada y Escudo Saquen como Un medio O un juego continuo Como de Pokémon Esmeralda Que se llame Pokémon Armadura Quizás Pudiera ser En eso De eso De eso estaba hablando Creo que En el directo pasado ¿Cuál sería El próximo juego Que sería El juego Espada y Escudo Pero ese juego Que hacen siempre Después Que lo modifican Un poco ¿Cómo se llamaría Ese juego? Pokémon Armadura ¿Tú crees Armadura? Pokémon Steel Sword And Pokémon Steel No Steel otra vez No Steel Sword Valyrian Como Valyrian Valyrian Sí Valyrian Como Como Game of Thrones Valyrian Sword McFly Que es la que hay Así que pienso Igual que tú De querer Tener ya Pokémon Espada y Escudo Para un juego Que en verdad Quiero Sí mano Estoy loco ya De que salga Salga ese juego Y ahora que la semana Que viene El miércoles Gente El miércoles Es el Nintendo Direct 15 minutitos De noticias De Pokémon Espada y Escudo Estoy loco De que llegue el miércoles Y creo que lo voy a hacer En directo en el canal Es a las 9 de la mañana Va a ser a las 9 de la mañana Hora del Atlántico 6 de la madrugada Hora del Pacífico So Creo que lo voy a hacer En directo en el canal Para reaccionar en vivo Hacer todo en vivo Así que Espero que no me den Un copyright O nada Por el estilo Tengo miedo Por eso Esa es la parte Que me da miedo Pero veo que Todos los youtubers Lo hacen Y por qué Yo no puedo Entonces Alex Gamer Que es la que hay Un saludo En mi país Son las 1 de la mañana ¿Aquí qué hora es? Las 12 Aquí son las 12 Una hora Estamos una hora Atrás aquí Pokémon Pokémon Espada de Oro Y Pokémon Escudo de Metal Pokémon Cañón Yo creo que el cañón Ya está muy adelantado Debería ser Cañón no Cañón no creo ¿Cómo se dice Knight? En inglés No Knight De noche Ah caballero Pokémon Caballero Y Pokémon Caballero Los Knights Los caballeros De estos de guerra Los que usan La armadura Esa Pero no creo Que la vayan A poner Knight Ya cae mi Shiny Deck Solo me faltaron Los exclusivos De Eevee Y Legendario Wow Brutal Brutal En este mes Me han salido 10 Shiny Pokémon Go No me lo puedo Creo Wow Super Pokémon Framer También pudiera ser Sería excelente No hombre Están buscando Estoy buscando Tengo racha De Whipping Whipping Bell Se llama Ya se me olvidó El nombre De Pokémon Whipping Bell Wow Whipping Bell Es la evolución Bellsprout ¿Qué me pasa? Tengo sueño Pokémon Arco ¿Por qué Arco? Román Que es la que hay Un saludo Espada Valiente Y Escudo Valiente Es que El repetir el nombre Como que hace que no suene tan bien No sé Hay que ver Qué tiran Esa gente Pero bueno Para que salga ese juego Todavía falta un montón Sería bueno Que le dieran evolución A los Pokémon anteriores Que no tienen O una tercera evolución De eso estaba hablando El día que estaba Que estaba jugando El día del APRAS Con San Juan Con algunos amigos Estaba hablando de eso Con Rafael Le estaba comentando Mano ¿Tú te imaginas Que hagan Una evolución De APRAS? Porque justamente Ese día Yo quería Atrapar dos APRAS Shiny Porque Dagmar No pudo jugar ese día Mi esposa No pudo ir a jugar Entonces yo dije Tengo que atrapar dos Uno para mí Y uno para dárselo a ella Pero ustedes saben Que si un Pokémon Tiene evolución Ahí yo no lo intercambio Yo me quedo con el básico Y hago la evolución Y si son tres Pues necesito tres Entonces yo dije Le estaba diciendo Rafael contra O me puedo Me puedo quedar Con el APRAS Y cuando salga La octava generación Y yo me asegure De que no haya Una evolución De APRAS Entonces le doy El APRAS Shiny Y a Dagmar Pero obviamente Pienso que es bien Poco probable Que le hagan Una evolución A APRAS No creo que lo hagan O sea Ya van siete generaciones Que no le hacen Una evolución A APRAS APRAS es uno De esos Pokémon Que tú lo ves Y tú dices Déjalo así Está perfecto así Quizás una pre-evolución Pudiera ser Quizás Pero por lo menos A APRAS no creo Pero a otros sí Estoy seguro Que a algunos otros Le deben hacer Alguna evolución Pienso yo Pienso Deberían Evolución de Matillena Matillena Eso es un Pokémon Matillena Pokémon Sol Inevitable Y Pokémon Yo soy Iron Man Wow Wow Ay Dios Qué mal Bueno Yo sé que esto es como Esto es mental Pero qué mal O sea Qué malo Es buscar Shiny Sin tener el amuleto Iris Ni el Ni las colonias Siento que Es El triple de difícil Iván Payne Que es la que hay Un saludo Pokémon Arco Porque también es una arma De la época Ah Arco De Arco y Flecha Entiendo 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 Ah verdad Pokémon Arco Y Pokémon Flecha ¿Qué te parece? No O sea No creo Pokémon Excalibur Y Pokémon Merlin Wow Pokémon Marvel Y Pokémon DS Nunca me dijeron Del layout Quieren que lo deje así Quieren que lo cambie Les da lo mismo No les importa Es que alguien me comentó Que lo cambiara Porque el El juego se ve muy pequeño Y querían que lo Que lo pusiera más grande ¿Te gustan los juegos de pelea? No he jugado No he jugado KOF No ¿Cuál es ese? En realidad No soy fanático De los juegos de pelea Pero El único que me gusta Es Mortal Kombat Que yo me consideraba Fanático de Mortal Kombat Pero al no tener Al no haber comprado El último Creo que eso me Me elimina De la lista de fanáticos Pienso yo Me da lo mismo Edu Rocket Que es la que hay Cámbialo A mí no me molesta Si un montón de gente A la mayoría No le molesta Eso Vamos a dejarlo así Tampoco se ve tan mal Tampoco hay mucha cosa Que ver ahí Estamos quietos Casi siempre En el mismo lugar Pero literalmente Es un efecto visual Por los arcos Que hay en los bordes Porque literalmente Yo creo que Este Si Si yo le elimino Los arcos O sea Este arco Que está encima mío Si yo lo elimino Y lo pongo derechito Viene siendo El mismo tamaño Es más Este layout Hace que el video Sea mucho más grande Que el layout De los Shiny Hunting En los Shiny Hunting Es más pequeño Lo que pasa es que el arco Como le quita espacio Al video Del juego Pues Aparenta ser más pequeño Pero en realidad Es más grande Que lo de los Shiny Hunting Pokémon Espada Filosa Y Pokémon Escudo Protector El Espada Filosa No me convence Pero Escudo Protector Si Ese si me Pudiera 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 sonar bien O sea Suena bien Jonathan Sánchez Se ve bien así Ok Panda Que es la que hay Un saludo Framer Recuerdas El día del APRAS Era el nene Que no sacó Era el nene Que no sacó Ninguno Ok Hubieron varios En mi grupo Que no sacó Ninguno Ah Tú dices De los últimos Tú eres el que estaba En el Totem Tú eres el que estaba En el Totem Y de ahí Seguimos contigo Para el morro Contigo y con tu pana ¿Verdad? Ya sé quién tú eres ¿Qué es la que hay? ¿Qué es la que hay? Un saludo Mano ¿Qué has conseguido Desde aquel día? ¿Algún Shiny Desde aquel día O nada Nada nuevo? Mano Yo no he podido jugar En estos días Nada Y mañana Que usualmente Yo los sábados Casi todos los sábados Voy a San Juan A jugar No Mañana no voy a ir Mañana voy a estar Haciendo otra cosa Pero El próximo sábado Voy a tratar Claro Apoyando Bueno Un Shiny Claro Apoyando Gracias mano Gracias panda Shiny Lugia Brutal Loco Yo Shiny No tengo lugia Shiny mano Guillao No me quiero ir Señor Framer Y porque dice Chao si no te quieres ir Pero bueno Si te vas Cuídate mucho Gracias por haber estado Aquí un ratito mano By the way Panda Tengo que editar Ayer comencé a editar El video Porque en verdad He estado No he estado Metiéndole mucho tiempo A la edición Pero ayer comencé A editar el video De Lapras Y ya mañana Espero Después de El directo Que no sé Asumo que estaré Como máximo Una hora más Y Ver si lo acabo Después de esto Para entonces Mañana por la noche Lanzar el estreno Asumo que con eso De las 10 de la noche 11 por ahí 10 de la noche Para ser un poquito Más temprano 10 de la noche Mañana creo Si lo logro Acabar hoy Porque me está Está quedando Un poquito más largo De lo que yo pensaba Que iba a quedar Pero si Yo creo que lo puedo Acabar hoy Eso te iba a preguntar Si, si, si Voy a tratar De lanzarlo Mañana mismo Terminar Terminar de editarlo Hoy para lanzarlo Mañana ¿Cuánto tiempo Ya vamos haciendo Buscando este Bendito Bellsprout Shiny Al día de hoy Ya me estoy cansando Y el punto de esto Era jugar El modo historia Porque quiero el coffin El propósito de yo Estoy jugando Let's go Eevee Es un coffin shiny Que en el Let's go Pikachu No lo voy a poder conseguir Y no quisiera Que me lo intercambiaran Porque a mí los shinies Algunos La mayoría No la mayoría Los que me gustan mucho Me gusta yo Hacer el shiny Hunting y conseguirlo Y ustedes saben ¿Verdad? La historia del Porygon Que todavía no he podido conseguir Ese Tangela Ese aloe vera Que me tomó ¿Cuántas horas? Veintipico de horas Conseguir El tangela shiny ¡Santi! ¡Wow! Gracias por el super chat Creo que todavía No ha salido Una notificación acá Pero lo acabo de ver En el chat En el chat sale Un poquito antes Ahí está Muchas gracias Por ese super chat Santi ¿Verdad? Se agradece un montón Framer shiny Es verdad Hoy estamos de shiny ¿Puedo ser tu amigo En Pokémon GO? Claro que sí Envíame la solicitud No tengo el número aquí Pero En varios videos míos Mayormente de los directos Busca un directo mío Que sea shiny hunting De Pokémon GO Ya sea de Meltan O de Pikachu O de algo de eso Siempre pongo mi código Por ahí Así que Me pueden agregar Pokémon mythical sword And Pokémon brave shield Me gusta Pokémon mythical sword And brave shield ¡Wow! ¡Froki! Eso te lo inventaste Tú lo buscaste En algún lado ¡Suena bien! Santi con la carita feliz Muchas gracias Mano En verdad Es posible coger Magic Carb Shiny En ruta 20 He tratado por 3 días Y nada ¿Cuál es la ruta 20? Es que no puedo ver el mapa En este juego En este juego Es más No tengo el mapa todavía aquí Estoy tan atrás En este juego ¿Para qué yo entro al Pokédex? ¿Para qué yo entro al Pokédex? Mira, tengo mapa Uno siempre tiene mapa ¿Cuál es la ruta 20? Ok No tengo que buscar la ruta 20 Si sale Magikarp Puede salir Shiny O sea Donde aparezca un Pokémon Te puede aparecer ese Pokémon Shiny Lo que pasa es que O sea No siempre es fácil 3 días Ok Llevas 3 días Pero Dame la suma de las horas Porque si cada día has jugado 1 hora Pues no es 3 días Si cada día has jugado 8 horas Pues yo ahí sí te digo Ok Llevas 3 días buscándolo Pero ¿Cuántas horas Más o menos Le has metido al Shiny Me voy a Me voy a donar más Adiós Ok Cuídate Que te vaya bien No sé si Como que vas a otros canales a donar Pero Gracias como quiera Por estar aquí un ratito Santi Se agradece un montón Super Macre Me lo inventé Pensé en lo valiente En lo valiente De Capitán América Los espadachín místicos De la quinta generación Y salieron hace Entiendo Entiendo Pues está bien Está bien Me gustaron Me gustó ese título Eh Sopanda Entiendo que es por eso O sea No sé si No me has escrito más nada ¿Verdad? Eh No he estado todo el día A los 3 con mi amigo Tratando Cogí 31 Shiny Para subir O sea 31 Magikars No Shiny Pero entiendo Entiendo lo que quisiste decir Pero ya tú Ya tú Completaste Completaste la Pokedex Si completaste la Pokedex Si te falta poco Para completar la Pokedex Te recomiendo Te recomiendo Que trates de completarla Para que te den El Shiny Charm O el Amuleto Iris Suspect Que es la que hay Este Para que te den El Amuleto Iris O el Shiny Charm Que eso te aumenta Las probabilidades Adicionales ¿Por qué no están saliendo Casi un Pokémon aquí? O sea Salen un montón Y de momento sale uno ¿Qué está pasando? Tengo una bendita racha ¿No? ¿Se cansan de salir? Este Coco Arroyo Que es la que hay Un saludo So Te recomiendo Que si estás Cerca de completar La Pokedex O si ya la completaste Pues ya debes tener El Shiny Charm O si no Que vayas a buscarlo Al edificio de 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 Silph Road ¿Silph Road es? No No es el edificio de Silph Road Es el edificio de Yo iba a decir Niantic El edificio de Game Freak ¿No? Es que está Para que te den El Shiny Charm Eso es lo primero Aumenta las probabilidades Si tienes colonias Sabes que las colonias Es un must Tienes que usar la colonia Y obviamente Puedes hacer La racha de 31 Eh Y esperar Después que El Pokémon que tú estás buscando Aparezca En la ruta Puede salir Shiny No es como que Si se te ha hecho difícil Yo sé que Yo sé que pasa por la mente De uno Diablo Yo creo que este Pokémon No va a salir O no sale Shiny aquí Si aparece el Pokémon Sale Shiny Lo que pasa que No siempre es fácil Yo estuve Cerca de 25 horas Medidas Y las medí Porque sumé Todos los directos Que hice Para encontrar Al Tangela Shiny Mano O sea Ya yo estaba a punto De olvidar Del Tangela Porygon Porygon llevo Casi la misma cantidad Y todavía no me aparece Porygon Así que Así es Así es Geek Que es la que hay Un saludo mano Y si los Pokémon Se están acabando Yep Eso es lo que Eso es lo que Me está molestando Salían un montón aquí ¿Qué pasa? ¿Por la hora? ¿Se van a dormir? Hay que darme aquí Al lado de Al lado del No es que salen Por allá arriba Eso es lo que no me gusta Salen allá arriba Y si no lo veo Vamos a ir al otro lugar Que salían bastantes También ¿Qué tú piensas Del nuevo juego Pokémon Sleep Que viene Bueno Todavía no hemos visto Nada So No sé qué pensar No sé qué pensar No sé qué pensar La verdad es que Cuando lo anunciaron Cuando lo estaban anunciando Coco Tengo racha de Bellsprout Tengo 31 Bellsprout 32 creo Atrapado Estoy viendo a ver si me sale Si no me voy a seguir la historia Porque yo estoy jugando Let's Go Eevee Solamente para el Koffing Shiny Y alguien me dijo el otro día Busca Shiny Y pues me puse a buscar Shiny Y aquí estamos Este Pokémon Sleep No sé No sé qué pensar Cuando lo empezaron a anunciar Yo me fui en el viaje Loco Yo me fui en el viaje De que Ok Esta gente Son japoneses Los japoneses Salen con unas cosas Y con unas invenciones Que uno se queda Bruto Y lo digo en el sentido De la palabra Que uno se queda Wow Entonces yo dije Esta gente ha inventado algo Que cuando tú duermas Vas a poder soñar Con Pokémon Eso era lo que yo pensaba Así yo Literalmente Cuando el Cuando el El chino El chino Cuando el japonés Comenzó a hablar de Pokémon Sleep Y sus primeras palabras fueron Transformamos el acto de caminar En un acto que Se Te divierte O sea Esas fueron sus palabras Convertimos el acto de caminar En diversión Ahora Nos vamos a enfocar En el acto de dormir Y vamos a convertir El acto de dormir En diversión Como diantre Tú conviertes El acto de dormir En diversión La única manera De divertirse Mientras duermes Es soñando No hay otra manera De divertirse Entonces yo Mi mente se fue Ahí en el viaje De que Diablo Esta gente va a inventar algo Que te van a poner A soñar con Pokémon Yo me convertí En un niño de 5 años Y me puse a soñar Cuando ese Japonés Empezó a decir eso Y después me sale Con que Estamos Diseñando un juego Que Te den ganas De despertarte Cada día Loco A mí no me hace falta Un juego Para yo tener ganas De despertarme Cada día Eso es algo natural Todo el mundo Quiere despertarse Nadie quiere quedarse Durmiendo Forever Cuando él dijo eso Yo me quedé Ok Esto no es un juego Que te va a divertir Te va a divertir Mientras Duermes Es un juego Que quizás Te dé una recompensa Cuando te despiertas Pero no No sé No sé ni qué pensar No sé que ellos Tienen en mente Cómo va a ser el juego Cómo lo van a desarrollar Qué es lo que Y yo pienso Que es un juego En el que me va a ir A mí Personalmente Me va a ir mal Porque yo no duermo Porque yo no duermo Mucho Yo no duermo 8 horas Que es lo Recomendado Yo duermo En los días Que duermo poco Duermo 4 horas En los días Que duermo Mucho Mucho Duermo 6 7 horas Quizás Mi promedio Está entre 5 y 6 horas De dormir Ese es mi promedio De dormir 5 a 6 horas Soy así Si el juego Te da recompensas Por dormir 8 horas Me chavé Alicia Wow Milagro ¿Qué es la que hay? Un saludo Deino Gracias por estar aquí Cuídate mucho Sorry que me quedé Me envolví en Soy yo No están saliendo Pokémon ¿Qué está pasando aquí? Voy a ir A Donde estaba ahorita Que ahí salen muchos No sé por qué dejaron de salir De momento No entiendo No entiendo Y como no salgan muchos Me voy Me voy a continuar la historia Que es lo que se supone Que está haciendo en este juego Para conseguir el Koffing Shiny Le había pensado Que me iba a salir Un Shiny más rápido Pero bueno Pero supuestamente Viene uno de RPG Para teléfono Y yo nada más Estoy jugando Let's go Para Shiny Mewtwo Para no tener que moverlo De SoulSilver Ok Entiendo Entiendo Contra Esa es buena ¿Sabes la parte Que no me tripea mucho? Es que Lo de Pokémon Home Va a comenzar En el 2020 Dijeron Early 2020 O sea A principios del 2020 El juego sale en noviembre Vamos a tener noviembre Diciembre Quizás parte de enero Si lo sacan bien rápido Pero no creo que salga El primero de enero Ni el 10 de enero O sea No sé cuándo salga Pero Ojalá lo saquen en enero Lo más rápido que sea En el 2020 Pero A mi el hecho De transferir Los Pokémon De las generaciones Anteriores Me agrada Yo no soy una persona Que haga mucho a batallas Ni haga PvP Ni competitivo Que yo sé que Mucha gente se inclina Por ese lado De poder pasar Sus Pokémon Competitivos De un juego viejo A uno nuevo Yo lo haría Por el hecho De tener un equipo Para pasarme la historia Con un equipo De Pokémon Que yo tenga Pero ya para enero Yo entiendo Que ya el modo historia Me lo voy a ver pasado Y repasado So No me Por esa parte No estoy muy emocionado Por lo del Pokémon Home Si quiero O sea Me emociona el Pokémon Home Pero quisiera que saliera Cuando sale el juego Rápido Pero bueno No No va a ser así No va a ser así Listo Listo Ya van de mi solicitud De amistad Muchas gracias Tan pronto entra Pokémon GO Te acepto Pokémon te controla Cuando duermes Ahora nos van a controlar Cuando dormimos también Si tienes el teléfono mano Puedes ver mi perfil De Pokémon GO Para que veas Mi compañero Lo tengo a la mano Pero estoy leyendo el chat Y cuando estoy haciendo directo Me enfoco en el chat No me pongo a Cambiar aplicaciones Ni nada de eso So Después lo chequeo Los Pokémon se fueron De jangueo Literal Loco No salen No entiendo Qué pasó Me tengo que mover Para que salgan Llegó un momento Que salían hasta 10 Bellsprout Y ahora está Como que la cosa Está malísima Hola amigos Retomé el juego Nuevamente Let's go Me dio la bienvenida Con un Dragonite Y un Star Un Dragonite Y un Star Ushiny Wow Bye Adiós Nos vemos No me hables No salen Se extinguieron alto Alto a la cacería Pokémon Wow Viene un juego De Pokémon Masters Que peleas con los De entrenadores Para Android Sí, sí Lo sé Lo sé Y Mario Kart También escuché sobre eso Vamos a ver Qué tal esos jueguitos Yo no Yo no me engancho Mucho a los juegos De móvil No sé por qué Pokémon GO Ha sido el único Pero los demás Los comienzo Y de verdad Termino por dejar De jugarlo El de Pokémon Que empecé a jugar El otro día El de Pokémon Rumble Rush Ya no lo juego Lo jugué dos días Dos días Y Es que no No es que no me haya gustado Porque sí me entretuvo Pero como que Hay cosas que no me Hay juegos que no me motivan A decir Ay, quiero entrar Es como que Por completo Olvido que el juego está ahí Y ya no me No hay nada Que me Me motive a decir Vamos a entrar a jugar Pokémon GO Sí, es como que Todos los días Hay una motivación Para entrar Algo Algo hay que hacer Pero esos otros juegos Como que no sé Como que no No sé Niantic ¿Cuál es el truco Niantic? Usa un Lure No tengo Lures Mano Acabo de comenzar A jugar Prácticamente Acabo de derrotar A Brock No tengo Colonia No tengo Shiny Charm No tengo nada Lo que tengo es la racha That's it Amigo Consígueme una Coffee Shiny Y busco el que me digas Por ti No seas cruel Con No seas cruel Con el que pidas Wow Yo te busco el Coffee Shiny Después de atrapar el mío Tú sabes que voy a hacer Con los Shinies Pero No sé Algún Shiny que Un Onix Quiero otro Onix Shiny Si me consigues Un Onix Shiny Hacemos ese intercambio Coffee Todavía no tengo Coffee Me falta un montón Para llegar a Coffee Pero yo te lo consigo Porque Estoy jugando este juego Para eso Así que mira Vamos a hacer el modo historia Porque llevo un rato aquí Y no está apareciendo nada Así que Mario Carmen Enviaron una invitación De la ¿En serio? ¿Dónde yo veo Si me envían una invitación? No me digas que es por correo Porque yo no reviso mi correo Ahora quiero salir a revisar No, no voy a salir Este Pero Déjame saber Dónde Cómo yo Trato hecho Lo buscaré por ti Perfecto Muchas gracias Ahorita te traigo el Onix El Onix es para Alicia Alicia es la que me estaba diciendo Que 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 me busca Por conseguirle un Coffin Así que Aunque no me molesta Otro Onix Pero No tengo Tampoco tengo mucho Shiny Para intercambiar Así que Por email Por email Lo enviaron Contra Tengo que revisar el email A ver si Bueno De qué era lo que estabas hablando En videos anteriores De Pokémon Sleep Y ESP ESP Que Pokémon Pokémon ESP Bueno No hablé mucho De Pokémon Sleep No he hecho ningún video Hablando de Pokémon Sleep Creo que lo habré mencionado Pero He hablado más En este video De Pokémon Sleep Que en cualquier otro video De Pokémon Sleep Así que Amigos Sigue nuestra competencia Por Nonix Sigue nuestra competencia Por Nonix Y Shiny En Pokémon GO Juan Vera Que es la que hay Un saludo Este Sigue nuestra competencia Por Nonix Shiny Pero Todavía no ha comenzado Lo de Nonix Shiny La competencia Ni siquiera ha comenzado Pero asumo Que tú me ganarás Porque Siempre El YouTuber Es el que menos Shiny saca Y el más difícil Que se le hace Es sacar Shinies ¿Por qué? No sé Pero También me gustaría Conseguir un par Si consigo varios Onix Shiny Porque lo que quiero Es hacer Es poder pasarme Algún Onix Un Onix Por lo menos O un Steelix Shiny Al juego nuevo De Pokémon Escudo y Espada Por eso es que Quisiera otro Onix Shiny Pero no sé Si pasarme El que tengo aquí Esa cuestión De pasar Un Pokémon A otro juego Y no poder Volverlo a tener En el juego Que uno lo consiguió Originalmente Como que no me encanta Esa idea Pero Bueno Por eso es que Quisiera tener otro Ah pero es un Decir Ok ok No hay problema Bueno de que era Lo que estaba Hablando En videos anteriores De Pokémon Sleep Y eso Bueno básicamente Lo que te dije Ahora Esta versión Es de Dagmar Si este Este es el juego De Dagmar Se lo Se lo Secuestré Vamos a ver Si me sale otro Vamos a hacer Vamos a enfocarnos En Los entrenadores Vamos a enfocarnos En los entrenadores A ver si no Me equivoco Y me da con Romper la racha Y Me sale quizás Otro Shiny Por ahí Aunque ya yo Pelé con ella Pero me voy Para seguir Con mis Ocho horas De Fortnite Adiós Mister Anti-Shinies Wow Wow Cuídate Cuídate Yo soy Mister Ok Tengo que ver Que nivel Están mis Pokémon Casi todos Están llegando A nivel No casi todos Pero varios Por Origen de captura Eso deben Exacto Los favoritos Van a salir Primero Ese ya está A nivel 21 Está a punto De llegar Al 20 Geodude Pero voy a tener Que usar un Bellsprout Obligado Tengo demasiados Combatamos No sé Que me va a tirar Este No me acuerdo Y cuando estaba Hablando de eso En ese directo Estaba jugando Es que no me acuerdo De lo que Lo que dije Exactamente Tú me preguntas Y yo te puedo Decir Pero Qué nivel Qué nivel Está este tipo Nivel 11 Por favor Por favor Oh wow No le subió Nada Toda la vida Ah ok Qué tú me estás Diciendo Que no le quito Casi nada Ah la mitad No sabía Que lo que Hacía eso Wow Pensaba Que quitaba Más Damián La frame Justo Eso quería saber Cuando salga Pokémon Home Se podrán regresar Los Pokémon De Let's Go De nuevo A Go No Una vez Pasas un Pokémon A Home Se quedó En Home Al único lugar Que lo puedes Que puedes Pasar Y repasar Y Y Y Volver para atrás El único Que vas a poder hacer eso Es con Escudo y espada Con los otros Solamente los puedes pasar Hacia escudo y espada Pero de escudo y espada Puedes Pasar Pokémon A escudo y espada Y de escudo y espada Puedes pasar Pokémons A Home Pero no puedes regresar Pokémon ni a Go Ni a Let's Go Ni a Pokémon Bank Ni a Que otro había Go Let's Go Pokémon Bank Ya Eso Es brocavira muy chistoso Christian Nicolás Que es la que hay un saludo Te compraste Let's Go Ivy No Este es de mi esposa Ella lo tenía Al Chile Al Chile ya se me antojó Hacer un Living Shiny Dex Estoy aburrido Hey Framer Ya viste mi avatar Y mi compañero Pogo El outfit De acuerdo a los colores De la Prita Bebé Tengo que haberlo visto Pero ahora mismo No me recuerdo Pero si sé que tienes Alapras Lo sé Ok Vamos por acá Vamos aquí Oh wow Se ha quedado corto Podría haber ido En vez de gastar eso Podría haber ido Mírame 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 Caramba No quiere No quiere Pelear conmigo Hola Framer Acabo de sacar A mi coneja Sexy Muneari Mi casa Es mágica Pero Shiny ¿O qué? Ok El joven Calixto ¿Qué es el nombre? Shiny Nice Nice Wow Wow Pero ¿qué hace este? ¿Pero qué hace este? Ok muy bien, muy bien a ver si me tiro por aquí, ahí está pocioncita, pocioncita, vamos ya me iba a tirar otra vez por ahí y que andas jugando Alicia, que estás buscando que Shiny estás buscando incluso en la última del evento de Aepon me salió Shiny en la Pokeparada de mi casa, wow wow, Aepon todavía no lo he conseguido ¿cuánto es el nivel de Aepon por el community de Slato y el próximo Mod Keep? estoy más emocionado por el Mod Keep que por el Slack el Slackot, la verdad no me, no me Slackot no me, no me no me encanta, es como que pues, ok Ditto, nice, nice me pregunto, estaba hablando de eso con un amigo el otro día, con Rafael cuando hagan el día de la comunidad de Ditto si es que algún día la hacen porque los Aniantic le tienen un miedo a esos Pokémon con la racha de Stardew ¿cómo harán el día de la comunidad de Ditto? ¿saldrán muchos Ditto? ¿o habrá que buscarlo en otros Pokémon para ver si se convierten en Ditto Shiny? yo creo que para ese día de la comunidad si es que algún día lo hacen debería ser algo especial algo diferente así que Niantic pónganse a pensar un poquito no me tiren hagan algo interesante, ¿ok? vamos a ver esta tipa acá que no quiere mirar para atrás yo creo que se vería bien que el Pokémon se moviera de su lugar al realizar un ataque es más con es más, con ayuda de mis alumnos creemos nuestra propia versión de Pokémon ¿pero a qué te refieres con? al realizar un ataque o sea, pero los Pokémon se mueven pero tú dices que literalmente si va a hacer un ataque físico pero es que no entiendo como que moverse ¿de qué juego? para empezar, ¿de qué juego me estás hablando? porque mira ataque rápido Rattata Vice y le golpea a ¿verdad? ¿no? pero por ejemplo mordisco no se mueve se queda donde está y simplemente el mordisco sale allá entiendo, entiendo creo la misma temática de atrapar un Poké y salgadito con posibilidad de Shining Niantic no es nada creativo qué mal, qué mal yo creo que deberían deberían ponerse a pensar en algo especial para ese día a menos que saquen a saquen a Ditto en un día especial que no sea día de la comunidad sino un día como este como el de Clamperl o el de Lothat que sea por por misiones y por la misión te dé un Rattata un Pidgey de esos Pokémon que siempre van a ser Ditto y tengas la probabilidad de que pudiera ser un Ditto Shiny pero a la misma vez si el Ditto es Shiny y se transforma en otro Pokémon no se transforma en el Pokémon Shiny ¿verdad que no? nunca he hecho esa prueba es que no tengo Ditto Shiny pero no sé cómo funciona Ditto en Shiny si un Ditto Shiny pelea contra un Charmander regular ¿se transforma en Charmander regular o en Charmander Shiny? Ekans también sale acá y no me acordaba que es otro de los exclusivos el Ekans Shiny como es como verdecito ¿no? como un verde un verde pastel raro que no es tan bonito creo o a lo Mertan en Incursiones ¿tú crees? yo me considero fan de Pokémon fan de Pokémon pero me faltó el Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna tengo colección de juegos de Pokémon nice pues solamente te faltó uno o dos según como lo quieras ver me voy de aquí no sé qué hago aquí porque ya no ¡Colonia! vamos para vamos para el bosque verde un momentito un momentito las colonias son para esto así que tengo racha y una colonia ¿qué más necesito? el amuleto iris pero está bien el amuleto iris yo he sacado mucho Shiny sin amuleto iris así que no es súper necesario pero vamos a ver si quiere si quiere salir un Shiny con la colonia a ver si si los atraemos es verde y Arbok es amarillo creo no lo sé lo voy si le voy si le voy más a misiones tal vez ok no creo que Edito tenga Community Day ya que una de las gracias es el ataque exclusivo Edito solo tiene transformación lo veo más para un es verdad tienes razón tienes razón estaría bien que me saliera un Shiny antes de poner la colonia para no tener que usarla aquí no sé si usarla aquí o usarla ahí abajo yo creo que allá salen más ¿no? creo ves que muchos salen ahí de momento y cuando yo estoy o después de un rato como que no después de un rato dejan de salir llegamos colonia ¿qué yo hago? ¿qué yo hago? quiero ver una cosa yo tengo racha ¿no? o sea yo tengo racha ah dos colonias me dieron dos o me dieron una ¿desde cuándo yo tengo una bendita colonia? Dios mío Dios mío Dios mío bueno Shiny vengan a mí todos todos fundito con vos igual Vue Shiny son Pokémon singulares solo que se puede tener mira todos los Whiddle que están saliendo ¿por qué salen tantos Whiddle? tener uno como que puede tener ¿crees que se podría obtener un Shiny de esos Pokémon? ¿en dónde? ¿en Pokémon GO? ¿tú me estás hablando? yo pienso que sí pienso que sí en algún momento quizás lo hagan ya tenías una ¡wow! ¿te rapaste? un poquito un poquito lo que pasa es que ustedes no se dan cuenta porque siempre uso la gorra pero yo llevo con este recorte un montón de tiempo qué triste inventario lo sé, lo sé te queda bien gracias ¿qué es la que hay? Renato ver a ver a todos los que salen ahora bueno vamos a ver cuándo sale ese bueno si sale ese Shiny en verdad el que salga Shiny el que sea pero ya que tengo una racha de Bellsprout contra que me salga el Bellsprout en verdad no me molestaría un Wither Shiny para nada o un Kakuna o un o un Beedrill no me molestaría para nada uno de esos Shinies este Caterpie tampoco me molestaría Wither obviamente ya que tengo la racha de Wither hice la racha de Wither porque Wither es exclusivo de este de este juego solo por eso porque para hacer una racha de de Caterpie me voy a Let's Go Pikachu que tengo la colonia el Shiny Charm y todo pero vamos a ver si sale Wither preferiblemente Wither tengo un trauma con los fósiles Shiny uff ni me digas porque yo creo que lo traté una vez en un directo nunca más volví a tratarlo no porque no me saliera porque si fuera por eso nunca hubiera nunca hubiera encontrado el Tangela Shiny pero no sé prefiero hacer un Shiny Haunting de esta manera que estar intercambiando recibiendo y estar haciendo el reset ay no como que no me entonces tú jugabas el Let's Go Pikachu y por eso juegas el Eevee exacto yo estoy jugando el Eevee estoy haciendo el Shiny Haunting de Bellsprout la verdad yo no iba a hacer un Shiny Haunting de Bellsprout fue que alguien me dijo cuando yo comencé a jugar el modo historia se supone que yo estoy jugando el modo historia el primer día que empecé a jugar el modo historia alguien me dijo vete a hacer un Shiny Haunting al bosque verde y yo pues fui a hacer un Shiny Haunting al bosque verde y aquí estamos pero literalmente mi intención es encontrar a Koffing Shiny por eso es que yo estoy jugando Let's Go Eevee por el Koffing nada más porque me gusta mucho ese Shiny y no puedo conseguir no voy a poder conseguirlo en Pikachu aquí estamos donde se encuentran Hidmon Lee y Hidmon Cham en el Victory Road en el camino de la victoria en la cueva esa antes de llegar al final del juego ahí se puede conseguir eso Wither exclusivo no no Wither no es exclusivo yo dije Wither Bellsprout quise decir mala mía disculpen Bellsprout es exclusivo y por eso hice la racha de Bellsprout vamos a buscar uno que sea exclusivo pero no me molesta si me sale un Wither en verdad si me va a molestar si me sale un Wither quiero un Bellsprout ya lo pensé bien quiero un Bellsprout tengo trauma con los fósiles tú dijiste veo muchos y me asusto si en Let's Go yo traté pero me quité me gusta más este tipo de Shiny Haunting que que hacer los Resets o los Soft Resets como le quieran llamar un Dito Shiny no se transforma conservando el estado Shiny mira todos los Bellsprout que hay porque no me sale uno Shiny tengo colonia no me estoy moviendo o sea la colonia va a durar forever ¿cuántos de ustedes jugaron Let's Go Pikachu ¿cuántos de ustedes jugaron Detective Pikachu en el 3DS? estoy en la disyuntiva de si jugarlo o no jugarlo antes de que salga el Detective Pikachu para Let's Go para Nintendo Switch van a sacar una segunda parte y ese va a ser el final del juego entiendo yo creo bueno dijeron secuela no dijeron que vaya a ser el final este la segunda parte va a salir para Switch y quisiera jugarlo pero este o sea lo voy a jugar lo voy a jugar lo que no sé es si jugar Detective Pikachu primero en 3DS y después entonces o no importa empezarlo en Switch y ya hará falta jugar en 3DS para entender el el de Switch yo creo que no yo creo que van a hacerlo de una manera que aunque no hayas jugado el primero puedas entender el segundo pienso yo que lo van a hacer de esa manera pero no sé quizás para adentrarme un poquito en la en la historia y estar ahí con el hype mi racha es de de Bellsprout iba a decir ya iba a decir Whipping Bell igual que ahorita mi racha es de Bellsprout yo no lo jugué si vos lo traes al canal lo veo la cosa es que en 3DS no lo voy a poder traer al canal porque no tengo forma de conectar el 3DS al canal el de Detective Pikachu en Switch eso sí todos los juegos que salgan en Switch de Pokémon van a venir para el canal todos pero este pues no sé esa es la cosa no sé si jugar el de 3DS o sea hacer el gasto de comprarme un o sea iba a decir comprarme un 3DS comprarme el de Detective Pikachu para 3DS solo por jugarlo no sé si yo creo que hay un demo voy a descargar el demo y voy a jugar el demo si el demo me llama bastante la atención pues me podría comprar el juego me podría comprar el juego voy a hacer eso voy a hacer eso hoy lo dejo descargando hola soy nivel 23 en Pokémon GO en 2 semanas voy bien pienso que sí súper bien son solamente 40 niveles o ya pasaste de la mitad aunque la segunda mitad es la más difícil pero está súper bien pienso yo yo apenas empecé con esto de Pokémon de Pokémon en Lessig o en serio tú nunca habías jugado ningún juego de Pokémon yo empecé con Pokémon GO cuando salió Pokémon GO antes de Pokémon GO yo no había jugado ningún juego de de Pokémon pero como se pueden dar cuenta me encanta Pokémon me gustan más los Shinies que no me salen bueno me refería de cuánto es tu ah de 32 si no me equivoco vamos a ver creo que es de 32 sabes que yo siempre 31 es lo que dicen pero yo siempre hago uno que otro más 32 no lo juegues es muy aburrido yo lo juegues entre 10 y no me gustó saludo Framer Francisco gracias por el consejo bueno de todas maneras ya que no me cuesta nada jugar el demo voy a jugar voy a descargarme el demo y ya que tengo por lo menos esa opinión tuya que creo que más nadie me ha dicho nada porque asumo que nadie más lo ha jugado pues voy a tener bastante en cuenta lo que tú me dices pero de todas maneras me gustaría probar el demo a ver qué tal a ver cómo es el juego qué tipo de juego es porque no sé que no es un juego igual a Pokémon es un juego diferente aunque sea de Pokémon pero para ver qué tal yo sé que Dagmar lo jugó el demo y me dijo que le gustó pero voy a probarlo voy a probar el demo a ver qué tal yo empecé en Pokémon Rojo Fuego es buenísimo nice no tenía nada sobre Nintendo hasta Switch wow empezaste ya estás y qué otros juegos tienes o te has dedicado como que Pokémon Let's Go solamente por el momento bueno eso es todo Framer gracias por divertirme la noche voy a dormir hasta la próxima Froakie muchas gracias por haber estado aquí cuídate mucho que descanses y que tengas excelente día mañana qué hora es son las 2 y 52 tan rápido wow como se va el tiempo cuando uno se divierte ah vuela vuela creo que dijiste que en emulador de 3DS se podía sí pero el Citra de 3DS es medio no sé cómo corra yo sé que he buscado mucho hace un tiempo atrás yo estaba buscando eso del emulador voy a buscar información de los emuladores de 3DS a ver qué tal corren en computadora para ver si lo pudiera traer al canal pero inicialmente voy a descargarme el demo y jugarlo si me agrada y me entretiene si no pues ni en emulador ni nada carlos me salió chance y shiny bueno esas gorditas no se cansan de salir wow pero fíjate qué bueno chance y shiny es el mejor el mejor shiny de la primera generación smash o mario odyssey mario odyssey ah smash y mario odyssey nice ok 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 tienes let's go smash y mario odyssey tienes 3 juegos excelentes y ya apenas me compré más raditz mario rabbits quisiste decir no sé si raditz no sé qué será raditz pero no sé si quería decir el de mario rabbits yo lo uso a veces y funciona genial el citra en mi pc ok pues voy a voy a buscar información de eso a ver dónde puedo descargarlo y a ver si entonces puedo traer algo de eso al canal tengo un amigo que me enfogona porque siempre dice variocolor en vez de shiny wow by the way firex tú eres de acá de puerto rico porque es raro que alguien me diga la palabra enfogonar y me acabas de decir enfogona creo que eso es algo no sé si hay eso es una expresión de acá de puerto rico creo no sé si en otro país la usen yo soy de puerto rico ok ok este ya lo yo a mí tampoco me gusta cuando dicen variocolor o sea todo el mundo dice shiny a todos los que hablan en español dicen shinies es como que la palabra es la palabra clásica puede decir variocolor ni los españoles dicen variocolor allá dicen shinies no variocolor esa palabra deberían eliminarla de vocabulario Pokémon variocolor raíz es el hermano mayor de Goku no sé nada de Dragon Ball así que mira la otra variocolor voy a voy a banear esa palabra del chat cosa de que cuando alguien escriba esa palabra no salga la palabra qué les parece guau guau alicia voy a banear alicia cosa de que cuando ella escriba no salga en el canal mejor ay dios yo digo variocolor cuando ya muy quemado cuando ya muy quemado con un shiny varios yo de color oh my god varío yo de color hazlo te reto guau guau eso no es bueno retar a alguien no es bueno tú me estás retando porque sabes que no lo voy a hacer por eso me estás retando pero y si lo hago de momento llega un día entras al chat y escribes hola qué tal gente cómo están y el live stream sigue como si nada hubiera pasado como si nada hubiera pasado ¿se imagina? Mcfly ¿qué ha pasado aquí? ¿por qué? yo me confundo en Pokémon Go escribo shiny y es variante muteada y sin moderador es verdad tú eres la única moderadora ahora mismo la única moderadora en el canal las gallinas se salen del guacal ¿qué es el guacal? espero que eso no sea una mala palabra que yo esté repitiendo bueno Belsprout ya no voy a jugar en modo historia hoy si ya se supone que acaba el directo en tres minutos y ahora no quiero moverme porque tengo tengo el no voy a apagar el switch se va a quedar prendido porque tengo lo voy a dejar durmiendo en el modo de dormir porque tengo la racha tengo la colonia que no quiero que se vaya la colonia la única de dos colonias que tenía así que ¿qué es lo que se va a hacer ¿qué es lo que se va a hacer? ¿qué es lo que se va a hacer? ¿qué es lo que se va a hacer? mejor por Instagram si me escribes por Instagram es mejor yo la verdad casi no uso Discord tengo mi canal en Discord y toda la cosa pero casi no lo uso pero si me lo quieres escribir por Discord también si me acuerdo de entrar más tarde lo hago wow ¿cuántos cambios? ¿cómo que cambios? ¿qué cambios? ah, el layout el shiny framer sí, entiendo entiendo o acá es el lugar donde se encierra ah, ok ahora, está bien está bien si no, cuando te roban la mochila eres musulmán wow wow no, eso no se dice me dio risa pero eso no se dice a preparar la camita ¿qué camita? ¿qué medallas tienes? me preguntaron ¿medallas de qué? ¿te refieres a del juego? ¿de este juego? ¿de Eevee? que casi no ha jugado nada ahí está una medalla te juro Carlos que apenas iba a mandarte mensaje por Insta para preguntarte por stream antes de ver YouTube oh, wow pues mira no hace falta ya yo 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 predigo predigo lo que los suscriptores quieren ver y ya digo mira hoy voy a hacer directo Black Goku Black Goku que es la que hay un saludo ese nombre yo sé que Black Goku tú eres tú entras bastante al canal pero siempre hay unas cuantas personas que yo sé que conozco en vida real y no estoy seguro si tú eres una de ellas sacame de la duda por favor pero creo que no creo que no de Pokémon uno no tiene colores no entiendo de qué habla Firex para dormir y que desca ah, ok, ok sí, ya mismo me voy se supone que ya me esté yendo ok, está bien Goku gracias es que al principio me pasaba con Rafael el que mencionó colores variados wow al principio me pasaba con Rafael el que paso mencionando mucho que entraba al canal comentaba y no yo no caía en cuenta que era él porque no me acordaba de su nombre en YouTube ya ahora sí ya sé y Black Goku como que siento que dije a él lo conozco o no lo conozco y pregunto por si acaso Framer no no pide ayuda la ayuda pide a Framer exacto muy bien wow me gusta eso me gusta eso voy a hacer una camiseta que diga eso en la parte de atrás Framer no pide ayuda wow loco me gustó eso by the way tengo que enseñarles la camiseta que quiero hacer para el GoFest voy a no sé si todo el mundo sabe pero pensaba hacer un video hablando de lo del GoFest en Chicago pero voy a ir al Pokémon GoFest de este año a Chicago que es dentro de dos semanas tres semanas estoy emocionado ya me está menciono el tema y me suben las manos so diseñé unas camisetas quiero enseñárselas diseñé una para mí y una para Dagmar porque Dagmar me dijo ella me dijo deberías hacer unas camisetas para ir con las camisetas con el logo de tu de tu canal al día del GoFest que vamos a ir y yo diantre sí entonces como siempre Dagmar antojada ella quiere la camiseta de ella que sea especial que diga let's go Framer Wife o sea wife significa esposa en inglés pues la esposa de let's go Framer let's go Framer Wife y me dijo y mi camiseta tiene que ser rosada y tiene que tener un shiny clefairy y yo me quedé como que wow todo eso algo más que no quieres nada más en la camiseta pues nada le hice su camiseta o sea le hice el diseño mañana vamos a encontrarnos con las personas que hacen las camisetas para dejarle el depósito del pago y tengo que tengo que hacer eso tengo que enviarle los diseños porque hasta ahora no se los he enviado el logo para la camiseta la mía es una camiseta negra como de costumbre con el logo de let's go Framer que no dice wife ni dice nada let's go Framer y adivinen que Pokémon tiene también es también es shiny porque dije yo sí me gusta tanto hacer los shiny hunting que dije como que Dagmar tiene un shiny clefairy después déjame poner el mío shiny también ¿no? ¿qué Pokémon cree que está ahí? estuve indeciso entre dos tenía dos Pokémon ahí en diseño para poner dos o tres tenía dos hubo uno de los Pokémon que conseguí de los diseños que se veía brutal para una camiseta y yo dije diablo ese diseño de Pokémon se ve brutal para una camiseta pero terminé por no escoger ese Pokémon vas a ver el E3 claro ok vamos a ir dejándolo aquí Lucian que es la que hay pobre chiste ¿cuál chiste? ¿quién hizo un chiste? Mcflay ¿o peor que se vea el chiste? ok ya entendí la Prashiny de seguro nope jamás Lapras Shiny es lindo pero no sé si me pondría una camiseta con un Lapras Shiny o por lo menos antes de hacer un Lapras Shiny creo que haría camisetas de otros Shinies que me gustan más que Lapras sorry Alicia perdón pero un Lapras regular podría ser no tampoco Crescelia no Crescelia bueno vamos a dejarlo aquí pero quiero enseñarle las camisetas quiero enseñarle las camisetas así que las voy a vamos a dejar esto aquí vamos a guardarlo pero no me voy a salir lo voy a guardar nada más por por guardar Ratata como sabías que era Ratata wow wow quiero enseñarle quiero enseñarle los diseños de las camisetas antes de irme así que vamos allá pero viste el evento de Pokémon Go si lo vi estoy loco de que llegue Bebo que es la que hay un saludo estoy loco de que empiece el martes que viene voy a estar ahí esperando a que dé la hora voy a estar en San Juan ahí con el teléfono Niantic vamos Niantic que empiece este porque de verdad estoy ya estoy loco de que salga tener ese Onix Shiny ojalá pueda conseguirlo voy a sufrir mucho mucho han habido eventos que no he conseguido los Shinies de esos eventos voy a sufrir un montón como yo no pueda conseguir un Onix Shiny así que por favor Niantic te lo pido desde ahora por favor Zino y soy nuevo pero ya te habías comentado te había visto creo en el video en el live stream anterior y en este pero bienvenido al canal wow vario color wow bueno vamos a vamos a ponerle las camisetas para que las vean donde están las camisetas 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 ahora no encuentro el folder no es que lo borré vamos a enseñarle primero el de Dagmar vamos a agregar aquí una imagen random vamos a ponerle aquí vamos a ponerle aquí vamos a buscar eh a rayos salió un poquito grande ¿verdad? un poquito déjame darle editar salió un poquitito grande nada más vamos a ponerla ahí vamos a ponerla aquí la mía salga donde se supone que debe salir en la izquierda ese es el de Dagmar no estoy leyendo el chat espérense un momentito espérate si tengo el chat aquí ¿cómo que no lo estoy leyendo? hasta me diste Kokoro Kokoro ¿qué es Kokoro? no se había comentado pero ya sabes que casi no soy activo por el tiempo entiendo yo también quiero un onyx vario color yo también quiero un onyx vario color está bien se los acepto esa es la camiseta de Dagmar la que va a ser la de Dagmar y vamos a poner la mía aquí Kokoro es corazón ah ok ya y agregar vamos a poner otra imagen aquí ok 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 la van a ver ahí super grande bien rápido pero ahí está ahí está ¿qué les parece? vamos a ah no si hago eso lo daño de todas maneras ahí están las dos camisetas se ven bien ¿verdad? de tamaño es que no quiero que entren y me invadan la cara mucho pero bueno ah no me invaden la cara quedan detrás mío como quiera vamos a ponerla vamos a ponerla grandes entonces esta sí me tapa pero no entiendo por qué una me tapa la cara y la otra no ahí está ahí está qué lindas las camisetas ahí están ¿qué piensan? ¿qué piensan? ¿se ven bien? fregonas asumo que eso es que están lindas ¿verdad? ¿se trabó el stream? ¿en serio? yo lo veo bien acá cocora japonés ok wow cool está chido el variocorn wow se trabó por la palabra prohibida eso debe ser está brutal fregona pero un diseño atrás no estaría mal ¿atrás de la camiseta? ya es mucho entonces me van a cobrar más todavía ah lo voy a dejar con un solo diseño al frente ahí te deje el link por Instagram gracias Damián me gustaron los dos me gusta más el Onix como que el logo de Pokémon GO y tu y tu tag no estaría mal pero entonces tendría que hacer un poquito más de ya para la próxima camiseta lo hago para la próxima ahorita se había trabado ah no sé nunca me di cuenta que se trabó fregona es algo como están muy padres muchas gracias ah pues Chile están súper bien gracias so tengo que enviarle esos diseños al muchacho que va a hacer las camisetas lo que no sé si en la camiseta de Onix a la palabra que dice Let's Go porque el logo está hecho con el Let's Go en negro en la camiseta de Dagmar se nota súper bien pero en una camiseta negra obviamente si dejo esas letras en negro solamente va a decir Framer así que le hice un borde blanco pero no sé si cambiar las letras completas a blanco para que resalten bien y no se vea solamente el contorno blanco no sé todavía qué voy a hacer con esa parte pero el Onix se va a quedar ahí el logo se va a quedar ahí ese es el diseño principal lo que no sé es si agregarle unos destellos como estos lobitos que usan para cuando hay un variocolor para ponerle estos destellos de Pokémon variocolor alrededor como unos dos o tres aunque ya se sabe que es un Onix variocolor pero no sé para para darle un poquito más de voy a ver cómo queda si me agrada lo envío con los destellos si no pues se va así están geniales gracias Manfly se ven bien gracias Jonathan yo madrugo mañana y estoy despierto yo tampoco me levanto muy tarde y todavía después de aquí tengo que ir a editar el video de Lapras es verdad no se ve casi si las palabras de Sales yo creo que la voy a cambiar para un color sólido pero clarito para que para que se note serían las letras blancas el contorno va a lucir bien siempre y cuando sea en blanco el contorno es en blanco pero pienso como que no sé el hecho del contorno tampoco sé cómo sea la tinta eso es lo que me preocupa yo le pregunté a la persona me dijo que se vería bien pero no sé no sé me da me crea esa duda y en poniendo un color sólido que no sea contorno nada más me voy a la segura de que se va a notar se va a ver bien eso creo que lo voy a cambiar ¿por qué no me gusta un color clarito como a Dagmar? mira a Dagmar perfecto el logo el mío no a mí me tienen que gustar las camisetas negras así está bien un poco más de contorno blanco más blanco todavía yo creo que ya sería demasiado grueso el contorno pero nada voy a trabajar con eso tan pronto acaba el video porque tengo que enviar esos diseños porque eso sí tengo que enviarlo mañana hoy o mañana más tardar pero voy a ver al muchacho mañana así que debería enviarle eso hoy y después de eso entonces hago la terminó de editar el video del APRAS así que camisa gris oscura Dagmar me dijo eso Dagmar me dijo pues compro una gris y lo haces en una gris pero ahí el color gris no sé no sé refiero negro fíjate yo le pongo un color clarito y ya no va a quedar mal no va a quedar mal so gracias a todo el mundo que estuvo en el directo gente la pasamos súper bien ahora sí me voy mira Julio Fernández llega ahora cuando yo me estoy despidiendo Julio más temprano ¿qué pasa? bueno gente gracias por haber estado aquí la pasamos súper bien mañana voy a tratar de hacer lo posible por acabar el video del APRAS para hacer el estreno mañana por la noche así que si están en sus casas o no tienen que estar en sus casas si están con su teléfono mañana a las 10 de la noche hora de Puerto Rico no sé qué hora sea en su país voy a tratar de hacer el estreno mañana así que por mismo YouTube les voy a enviar un este voy a hacer un post una publicación para dejarles saber si lanzo o no lanzo el video del APRAS aunque yo sé que quizás a muchas personas ni le importe pero me gusta avisar ¿verdad? si ustedes lo quieren ver así que Recuerda Framer no pide ayuda la ayuda pide a Framer yep déjame sacar un screenshot a eso me gustó tanto eso eso debería ponerlo en una camiseta además eso debería ponerlo en la parte de atrás de esa camiseta chau gusto estarnos aquí hacía falta así que nada esta semana voy a tratar de hacer un poquito más de directos pero también voy a estar haciendo videos de las noticias que han salido porque quiero hablar de cada noticia que salió de la conferencia de Pokémon y esta semana el miércoles es el Nintendo Direct a las 9 de la mañana pienso hacerlo en directo para reaccionar así que viene esta semana va a estar intensa en relación a Pokémon así que si no se han suscrito suscríbanse porque vienen muchas cositas chéveres así que bueno gracias a todo el mundo que estuvo en el directo la pasamos súper bien no conseguimos Shinies pero la pasamos bien como quiera les gustaron mis camisetas así que quizás algún día hago mercancía para el canal para el que quiera comprar camisetas de Framer así que nada pero eso sería mucho más adelante todavía no tengo el capital para decirme hazme 50 camisetas todavía no pero quizás algún día nada gente gracias por haber estado aquí nuevamente cuídense mucho y hablamos mañana bye bye